Para nosotros es sumamente importante ser los creadores de la primera encubadora de diseño misionero para potenciar al diseño misionero dentro de la provincia. Nosotros hemos visto que hay una falencia muy grande dentro de lo que era Misiones con respecto al diseño y el desarrollo de marcas. Misiones no tenía por ahí un mercado afianzado de moda, diseño e industria textil como tenían otras provincias y una de nuestras metas este año fue profesionalizar la moda, generar una primera encubadora de diseño y crear el primer banco de datos con datos que sean realmente interesantes sobre los profesionales de moda que existen en la provincia. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo están trabajando? ¿Cuál es el punto de encuentro? Me imagino yo, bueno, capacitación, prueba, vestuario, bueno, y capacitación también de todo lo que viene asociado, modelos, pasarelas, producción. Exacto. Bueno, nosotros venimos trabajando bajo tres ejes. El eje uno es el eje de producción, el eje dos es el eje del modeling y producción de moda y el eje tres son los diseñadores. Nosotros venimos haciendo capacitaciones desde el mes de marzo. Empezamos a hacer un scouting abierto de modelo y desde mi consultora de imagen y marketing, Sama Producet, venimos formando a las modelos que participan en toda la ruta del diseño y en Cataratas Day. Y desde la incubadora de diseño, que lo desarrollamos en el espacio físico de la cooperativa de trabajo ORE, generamos las capacitaciones para los diseñadores de indumentaria que seleccionamos para participar en el Cataratas Day, para que creen su primera colección cápsula, inspirada en uno de los destinos de Misiones, para presentarlo en el Cataratas Day el 10 de noviembre. ¿Cómo fue la experiencia de estar en Buenos Aires, compartir con diseñadores? Y bueno, sobre todo esto, ¿no? La posibilidad de hoy empezar a sumar conocimiento, experiencia, bueno, y figurar en los sitios más reconocidos del país y del mundo. Bueno, para mí es un orgullo. Yo ya vengo representando a Misiones hace un montón de tiempo. Yo fui Minister Argentina en el 2014 y fue un año que fue un boom para mí, de ser porque el misionero que estaba en el ojo de la tormenta en ese año. Y después terminé mi carrera de marketing, empecé a trabajar con marketing y siempre tratando de afianzarlo con lo que era el diseño. Y para mí este año volver a Misiones y empezar a trabajar en mi provincia de las carreras que amo hacer y ayudar a las personas que este año me dieron una oportunidad como Karina González o el ministro doctor Arrúa, que son dos pilares fundamentales entre lo que es el desarrollo de este mercado y de esta industria textil en la provincia. Para mí no tiene precio. Y por eso siempre recalco el tema de apostar a lo nuestro. O sea, que lo nuestro sea lo primordial, que el diseño misionero se prime. Que hoy en día la gente que busque diseño que no mire hacia afuera, sino que mire hacia adentro, vea lo propio. Porque existe demasiado talento en Misiones, existe demasiada moda en Misiones, demasiada propuesta en Misiones. Lo único que falta es darla a conocer y que la gente se interese en esa propuesta y la empiece a consumir. Bueno, y sobre todo esta pasarela que la vamos a ver el domingo en el Meliá, con invitadas, bueno, Verónica de la Canal y Tiffany. Bueno, contanos un poco cómo va a ser el evento del domingo. Y bueno, y en esto que ya la mirada de los grandes empieza a posarse sobre Misiones y sobre el diseño de Misiones. Exacto. Bueno, nosotros con Eugenia Lutz, como habíamos contado en la conferencia de prensa, estuvimos representando a la provincia de Misiones en el Argentina Fashion and Travel, que es un evento que está desarrollado por Susana Clur, que es la directora de Marketing y Comunicación de Tiffany's y de Unión Pacific, en el que estuve también participando Verónica de la Canal con su última colección. Y bueno, fue como ver, ir viendo lo que nosotros proponíamos, tener como una charla con los diseñadores por ahí que ya están consagrados a nivel nacional y que se empiecen a interesar por ahí en las propuestas que teníamos Eugenia y yo, que son propuestas sumamente diferentes. Yo trajo más la parte de Queryl, la parte más, por ahí la gente dice que es extravagante, pero yo lo veo más como diseño vanguardista. Y Eugenia estaba como muy aferrada a las raíces de ellas de Oberá, entonces venía trabajando con lo que es la fiesta del inmigrante. Y empezamos como a llamar la atención del público de Buenos Aires, el público como que lo tomó de una manera súper positiva y Verónica de la Canal se quedó interesadísima con lo que era la ruta del diseño, con lo que era Cataratas Day y se mostró súper interesada, la invitamos a que sea parte. Y bueno, va a ser parte del flamante jurado con el que vamos a estar contando y vamos a hacer un despliegue sumamente importante en el Meliá, como lo habíamos dicho, este 10 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. La idea es tener el desfile que se vaya desarrollando a medida que vaya cayendo el sol, cosa que todo el público presente puede disfrutar de la garganta del diablo, de las cataratas, del clima y de un atardecer único en un día tan importante con nosotros que es el día en que las cataratas se convirtieron en las 7 maravillas del mundo.